La presidenta municipal de Tultitlán, Sandra Méndez Hernández, agradeció a los asistentes por sumarse a la lucha contra este delito. Una gran mayoría de mujeres a quienes saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias que se hayan dado oportunidad, gracias que se ha dado su tiempo de poder estar aquí con nosotros en este evento. En estos temas tan importantes para el Ayuntamiento de Tultitlán, pero sobre todo tan importantes para quien ha tenido la oportunidad de dedicarse a fondo a este tema que es nuestro gobernador, el doctor Herubiel Ávila Villegas. En representación de la sociedad civil, Rocio Orozco, de la Comisión Unidos Contra Trata, presentó un panorama de los avances en esta materia en el país y hacia dónde se está dirigiendo el Estado de México, gracias a la capacitación en todos los niveles. En 2009 no había nadie castigado por este delito. Hoy tan solo en el Estado de México ya son 46 personas que están en la cárcel por este delito y sigue creciendo porque viene ahora pronto un curso de capacitación para ministerios públicos y policías. Hay un trabajo que se está haciendo con la ONU también en varios estados de la República, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos iniciado este movimiento contra la esclavitud, como bien nos está enseñando uno a uno en la campaña que ustedes tienen, con este DVD que pueden multiplicar en escuelas, en colonias, en su trabajo, con todas sus amistades. Si queremos acabar con la trata de personas, todos nos tenemos que involucrar. Ver a tanta gente aquí que va a multiplicar el conocimiento de este foro, en donde vive, en sus escuelas, para que en verdad el ser humano no esté a la venta. También estuvo presente Víctor Hugo Aguirre Paredes, asistente de Cooperación Técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mencionó la función de esta institución respecto al fenómeno. Si es verdad que somos una institución supranacional, que nos encargamos de vigilar a los estados, asesorarlos, brindarles asistencia técnica, es la que nosotros podemos comprometernos en la lucha contra la trata de personas. Gracias. En términos generales, Mercedes Colín explicó a los asistentes lo que es la trata de personas y cómo se ha desarrollado. La ONU define a la trata de personas como el traslado, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, así como al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, sobre todo por la recepción de pagos o beneficios para obtener sus propósitos. Hay otro tipo de trata de personas. También si vemos a un niño en la calle pidiendo limosna, no nos damos cuenta que detrás de ese niño existen, sobre todo adultos que están detrás de ellos para poder, sobre todo, explotarlos. En el Estado de México, el gobernador de la entidad, dando cumplimiento al compromiso con la sociedad, actúa con el enfoque de los derechos humanos bajo una perspectiva de género también. Se modificó, por ejemplo, la ley de la Defensoría Especializada para las Víctimas y Ofendidos en el Estado de México. Emitieron protocolos para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas o extraviadas para investigar y atender los delitos contra la libertad sexual y para la actuación en la investigación del delito de feminicidio. También, otra de las acciones que ha venido haciendo el Estado de México es que se creó la Fiscalía Especializada de Trata de Personas y para la investigación de personas desaparecidas o extraviadas. Que en noviembre de 2013 se publicó la ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de este delito. Y quiero decirles también que esta ley es el único Estado de la República donde se ha traducido esta ley a las lenguas matlacinca, otomí, náhuatl, mazáhuatl y tlahuíca. También, en febrero de este año, se instaló el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito. Este Consejo lo preside orgullosamente nuestro Gobernador del Estado de México, el doctor Herubiel Ávila Villegas. Hemos realizado una serie de campañas de difusión, una serie de campañas como la que hoy nos ocupa donde varias asociaciones junto con Rossi Orozco están aquí con todos ustedes para poder prevenir este delito. Quiero decirles que el Consejo Estatal de la Mujer cuenta con una línea específica los 365 días del año, las 24 horas del día para que puedan denunciar este delito y esta línea es 01-800-832-4745. En representación del doctor Herubiel Ávila, se resaltó la importancia de la participación de la mujer y de la sociedad en general para terminar con este delito. Y hacer sentir que el Estado de México es el referente para salir adelante, ha impulsado los cambios legislativos necesarios para que todos estos asuntos estén normados y las leyes se apliquen cuando deben y como deben ser. Esa parte está entendida, pero también está muy entendido que solamente con una población valiente podemos enfrentar este flagelo social. Ahora, el trabajo se traslada a la sociedad. Vayamos justamente en ese impulso, a que tratemos, y no tan solo tratemos, logremos en Tultitlán erradicar la nueva forma de esclavitud. Con la trata no se trata. Mi gran finalidad es hacer felices a los tultitlenses. Y esa reflexión me quedó muy clara. Y creo que este foro se presta para ello. Para que a través de Con la Trata no se trata, hagamos felices a los tultitlenses y sobre todo a sus mujeres y a sus niños y jóvenes de buena voluntad. En el cierre del evento, la Asociación Sin Trata, en voz de Andrea Borges, se dirigió a jóvenes para motivarlos a ser parte de la prevención. Y Paola Félix, de Movimiento 1 a 1, para explicar el material obsequiado en DVDs. Para mí, la trata de personas es uno de los delitos más graves y que peor atentan contra los derechos humanos. Estoy aquí y les digo a ustedes, chavos y chavas, sí podemos hacer algo por nuestro país. Aquí estamos nosotros en Sin Trata, informando a la gente de lo que es la trata, previniendo, mamás, que nadie, mamás. La trata de personas es un problema cultural. Mamá, enséñale a tu hijo que una mujer no es un objeto. Que hay tres maneras de engancharlo. Y estas tres maneras se las quiero compartir porque quiero que ahorita tú saliendo de tu casa, mamá, vayas y le platiques a tu hijo. Quiero que le platiques que hay tres métodos de enganche. El primero, falsas promesas de amor. Señores, segundo método, falsas promesas de trabajo. Tercer método de enganche. Falsas promesas de fama. Dicimos que la vulnerabilidad es una puerta. Y entre más problemas tengas, si tu familia está desintegrada, más grande es tu puerta. Si tienes problemas económicos, más grande es tu puerta. Si te sientes solo y no tienes comunicación con tu familia, con tus amigos, más grande es tu puerta. Y entre más grande sea tu puerta, más vulnerable eres, inhumano, que se comercialice con seres humanos. Es algo terrible. Y la gente lo ve tan normal. Epidemia. Esto es una epidemia. La trata de personas es una epidemia. Les pido que este material lo utilicen, lo vean, lo enseñen a sus familiares. Protejan a sus hijos, a sus hermanos, a los hombres también.